¡Muy buenas noches Venezuela! A esta hora iniciamos un programa especial, en nombre de Jesús López estará conduciendo este programa también nuestra compañera Madeleine García. Bienvenida, Madeleine. Muchísimas gracias. Estaremos hablando de la agenda bolivariana, específicamente de la ofensiva económica. Una ofensiva donde el presidente ha marcado acciones, ha marcado indicadores que estaremos discutiendo justamente con los invitados del día de hoy. El ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, y el presidente del Banco Bicentenario, Miguel Pérez Javal. Bienvenidos al programa. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo está, presidente? Bueno, es un momento para poder explicar y desmesurar todo lo que hay en materia económica y lo que el presidente ha llamado la ofensiva, para poder contrarrestar un poco el tema. Buenas noches, Jesús. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, buenas noches al pueblo venezolano. Yo creo que nosotros inicialmente tenemos que contextualizar el momento actual partiendo del año 2016 y los años precedentes. El año 2016 para nosotros fue un año de resistencia. Un año en el cual, gracias a distintas políticas, acciones que tomó el gobierno nacional a través de la agenda económica bolivariana, que está compuesta por una serie de medidas y acciones tendientes a generar las condiciones para nosotros buscar una estabilidad en el funcionamiento del aparato productivo. Y que tuvo como epicentro el Consejo Nacional de Economía Productiva. Un espacio que ha permitido encontrarnos con los distintos sectores que tienen un criterio nacionalista, con los distintos agentes económicos. Ha sido lo que el presidente ha denominado el diálogo económico, magistralmente llevado adelante por el vicepresidente Aristóbulo Pisture, y que permitió comenzar a tomar una serie de acciones, acciones que se traducen en los denominados 15 motores. 15 motores que van a permitir, desde la economía real, comenzar a dinamizar el funcionamiento del aparato productivo, y de esa manera alcanzar los resultados que todo el pueblo aspira. 2016, es importante destacarlo nuevamente, ataque sistemático por parte de la derecha venezolana, no solamente en el ámbito político, no solamente la derecha nacional, sino también internacional, con la intención de mantener un escenario de incertidumbre, para evitar precisamente que se tomaran distintas medidas o acciones por parte de los decisores, de los inversionistas, de aumentar la capacidad de producción. Y hoy vemos cómo superado ese evento, donde hubo un ataque sistemático que tenemos que nosotros identificar rápidamente contra PDVSA, lo vimos a nivel de la Asamblea Nacional, lo vimos a nivel de todo lo que tiene que ver con el proyecto del arco minero. El objetivo era, claro, evitar que Venezuela consiguiera recursos alternos en divisas para enfrentar un poco también el descenso en los precios del barril petrolero, que recordemos que estuvo en promedio sobre 35. El año 2015 fue de 44. Y ante todo ese accionar de resistencia, pues ya el año 2017, como muy bien lo ha catalogado el presidente, y usted lo ha señalado inicialmente, vamos en ofensiva. Vamos en ofensiva para recuperar el funcionamiento de nuestra economía, en función de los intereses de las grandes mayorías. Ahora, Ministro, usted nombró el Consejo Económico Productivo, ha sido nominado por el Gobierno Nacional, donde, bueno, el presidente del Banco Bicentenario actualmente formó parte, forma parte, los resultados de más de 40 asambleas, más de 40 reuniones con empresarios que tienen su postura definida, ¿no? No todos son chavistas. ¿Cuáles son los resultados que podemos señalar en este momento? Yo creo que, acompañando un poco lo que planteaba el Ministro de Logo como un año de resistencia, yo le agregaría que fue un año de diálogo productivo muy importante. Cuando nosotros, en enero, el presidente toma la iniciativa de lanzar la Agenda Económica Bolivariana y lanzar el Consejo Nacional de Economía Productiva como un órgano articulador entre el sector privado de la economía y el sector público y el Estado, bueno, había dificultades, inclusive desconfianza entre los actores. Nosotros, la verdad es que como Gobierno, en algunos casos, dudamos que muchos iban a aguantar durante tanto tiempo y hay que hacer un reconocimiento a los hombres y mujeres de empresa y a los sindicatos que han venido participando durante 12 meses consecutivos. Yo diría que el primer gran logro de ese Consejo Nacional de Economía ha sido la recuperación del diálogo y de la confianza entre los actores de las empresas de capital privado en el país, con el presidente Nicolás Maduro y la articulación de una serie de propuestas. Yo voy a dar solamente un dato. En 100 años nunca se había visto una repatriación sistemática de capitales como la que sucedió en el año 2016. El presidente Nicolás Maduro, en su mensaje anual en el TSJ, mencionaba que el Estado tan solo había tenido la posibilidad de realizar importaciones para insumos, materias primas, bienes de capital y para satisfacer el funcionamiento de la economía por 5.700 millones de dólares. Y el sector privado nacional, gracias a la confianza que se generó, a la estabilidad en el tipo de cambio, 11.000 millones de dólares. Eso fue lo que se llamó romper el cochinito. Eso fue lo que yo en ese momento lancé como una propuesta de romper el cochinito, es decir, duplicó el esfuerzo del Estado. Lo que hizo posible, que bueno, que a pesar de que fue un año muy complejo en lo político, muy difícil, porque no solamente teníamos en el año 2016, teníamos, bueno, una asamblea nacional que salía, bueno, además nunca lo ocultó, que iba detrás de la cabeza del presidente de la república y que apenas le daba meses en el poder. Tuvimos que combatir las dificultades políticas, pero una gran dificultad económica en lo interno, que es el inicio de la transformación de un modelo productivo, donde los privados tradicionalmente están acostumbrados solamente a pedir divisas para producir. Y en lo internacional, que fue uno de los más duros que se expresó hacia finales de año, con la ruptura de la estabilidad cambiaria que habíamos logrado, que bueno, que teníamos un cerco que dificultó enormemente lo que fue el reperfilamiento de la deuda de PDVSA y que finalmente causó una distorsión en la tasa de cambio, que bueno, que seguramente ahora en el 2017, con el ministro Lobo al frente, el presidente y el vicepresidente de la república, van a tener que abordar de manera inmediata para lograr el reimpulso de la economía productiva, como está planteado en la agenda económica bolivariana. Ahora, el gobierno de Venezuela ha denunciado el tema del marcador en la frontera, el dólar Cúcuta, el dólar paralelo hacia allá, que es un marcador que incide en el resto o en la economía venezolana. Desde Cúcuta, nos dice por ejemplo el presidente de la casa de cambio, cómo una economía tan pequeña o cómo lo que sucede acá en las casas de cambio va a marcar la economía de Venezuela. Si podemos, por favor, analizar eso para poder entender lo que sucede desde el otro lado. ¿Qué pasa allí? Y nosotros hemos venido denunciando constantemente en Telesur lo que allí sucede. Por un lado, es el tema de las mafias, que lo ha denunciado el propio gobierno, que lo reconoce a vos populis desde allí, desde la frontera. Pero por otro lado, también hay cosas, y que por supuesto el presidente ha mencionado, el tema de las casas de cambio de este lado de Venezuela. No son suficientes, allá hay 4.000, aquí apenas van empezando con 8 casas de cambio. Entonces, ¿cómo podemos manejar eso y en cuánto tiempo podrían verse los resultados? Mira, aquí rápidamente, nosotros hemos sufrido una guerra no convencional en los últimos 17, 18 años, con distintas dimensiones, política, psicológica, mediática, en el escenario internacional y económica. Y entre la económica, tenemos el ataque a la economía real, tenemos el ataque en los mercados financieros internacionales y tenemos el ataque al mercado cambiario a través del dólar guarimbero. Y lo hemos señalado de esa manera, es un instrumento de guerra que no responde a ningún tipo de racionalidad económica, ni a ningún tipo de medición econométrica para establecer cuál es la relación que tú estableces entre la moneda nacional con relación a otra moneda. Y tiene varios frentes de ataque a nivel internacional desde el norte y también hemos podido apreciar a nivel de la frontera con Colombia, particularmente Cúcuta, lo que se ha denominado el dólar Cúcuta, lo que se denomina el dólar Today. Son especies de marcadores que se han internalizado en el imaginario del venezolano y que distorsiona las relaciones económicas y por consiguiente nos genera estas olas especulativas. ¿Cómo atacarlo? Cualquiera pudiese decir, no, vamos a desaparecer el sitio o la página web, buscarán otro espacio para sacar la información porque eso sencillamente responde al carácter o a la manera como amanezca la persona que le corresponde presionar un clic. Ahora, nosotros hemos establecido en el caso con Colombia, donde queremos llevar adelante, ha sido la instrucción del presidente Nicolás Maduro, un comercio justo, un comercio transparente, unas relaciones sociales, económicas, mucho más dadas a la altura de los momentos que actualmente. Y para eso, una medida donde también buscamos la paz en la frontera con Colombia, porque no podemos verlo nosotros de manera aislada como la aplicación de una política económica particular. No, es un conjunto que nosotros siempre hemos venido trabajando, porque las relaciones con Colombia, con el norte de Santa Elena han sido de toda la vida. Nosotros venimos de la gran Colombia, y evidentemente hay relaciones establecidas. Unas medidas que hemos tomado en estos momentos han sido la apertura de las casas de cambio, que apenas tiene una semana. Tenemos ocho, cinco en el Zulia, tres en Tachia. Y hemos visto estos días como la relación Bolívar-Peso se ha mantenido estable, pero también la variación que nosotros hemos podido apreciar en ese dólar guarimbero, que aunque tiene esa condición de volatilidad, producto del carácter o de la acción política que quieran desarrollar partidista, se ha mantenido también estable. Eso no se destaca. La gente y los extractores particularmente lo que señalan, no, no ha bajado el dólar cúcuta o el dólar today. No, pudiese bajar, pero evidentemente eso no responde a ninguna racionalidad. Veamos a finales del año, como nosotros lo hemos señalado, y aquí me acompaña camarada Perajala, que a su vez es el coordinador del motor industrial dentro del Consejo Nacional de Economía Productiva. Nosotros vimos una espiral que se tiró el dólar guarimbero. Bueno, subieron los precios. Bajó el dólar guarimbero, pero no bajaron los precios. Entonces, no hay ningún tipo de racionalidad en el comportamiento. Ahora, tenemos esa serie de acciones de manera conjunta con otras que vamos a implementar en los próximos días, donde a su vez el presidente nos ha conllevado a hacer una invitación a los sectores productivos colombianos que están alrededor de la frontera para efecto de establecer esas relaciones que nos permitan, con las potencialidades de ellos y las nuestras, alimentar todo el proceso que nosotros venimos desarrollando a través de los CLAC, por ejemplo. Para la primera pregunta, se tiene previsto aumentar el número de casas de cambio. Y en segundo lugar, en concreto, para las personas que nos están viendo y que no están cerca de la frontera, la incidencia de estas casas de cambio para la economía del venezolano. ¿Cuáles son? ¿Ustedes, alguno de los dos me lo pudieran responder? Bueno, yo creo que yo comparto el criterio de que se ha instalado en la economía nacional esa tasa marcadora y que afecta para que la gente que nos está viendo entienda. Como nosotros somos un país que dependemos mucho de la importación de insumos y materias primas, la variación de la tasa de cambio, del tipo de cambio del dólar, afecta la formación de los productos. Por eso es que vemos que cuando sube la tasa de cambio, normalmente detrás va una ola especulativa en el incremento de los precios. Y por eso es tan importante. Esta es una primera acción. Hay otras que, por supuesto, que evidentemente no se pueden anunciar, porque son acciones que están delegadas en el presidente y el vicepresidente. Pero vienen otras acciones que buscan, fundamentalmente, desmovilizar la tasa marcadora especulativa y, bueno, que sea el gobierno nacional el que marque la tasa de cambio, le dé racionalidad a la tasa de cambio para la importación de insumos, materias primas y bienes de capital para la industria que nos permita estabilizar los precios. Yo creo que la principal tarea de este año 2017 es expandir la producción, mejorar la distribución y derrotar o detener lo que llamamos nosotros la inflación inducida. O sea, ir eliminando progresivamente esos elementos. Ayudarían a la importación. Es un componente. De manera simple sería así. Pero también, pero también... Sí, pero no quería que se me dejara pasar por alto. Que además las casas de cambio son un dique de contención para la extracción del papel moneda. Ese es otro papel que viene a jugar la capital. Que es otro rol. Entonces, además nos va a ayudar en esa tarea. Y que es un sistema que apenas se está instalando. Pero que no va sola, que va acompañando otras medidas económicas. Es lo que te iba a decir. Es una medida, es un paso importante, como decía el vicepresidente en tal cambio, el abrir las ocho casas de cambio y progresivamente ir analizando cómo es el comportamiento del mercado, en este caso, del otro lado de la frontera. Porque el peso con respecto, o el Bolívar con respecto al peso, sigue siendo igual. Es decir, ellos incluso un día está a 0,8 si es además el billete de 100. Si es el billete de 50 está a 0,9. Y si son los billetes nuevos, tiene otro precio. Por supuesto, forma parte de estos ataques que ha dicho el gobierno para el lado fronterizo o las casas de cambio formalmente. Allá dicen que responden a la ley de la oferta y la demanda. Eso es lo que dicen. Pero estamos en un primer paso y luego van a abrir las otras casas de cambio. Presidente, ha dicho que vamos a aperturar 20 casas adicionales. Y vamos a crear toda una red, no solamente en Táchira, en Zulia, también para Apure y también para Ciudad Bolívar, particularmente en Santelén de Guayrén, para tener todo un eje con la posibilidad de transar con las monedas extranjeras de los países hermanos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante el mensaje anual ante el Tribunal Supremo de Justicia, anunció la apertura de ocho casas de cambio en la frontera colombiana. Ahora vamos a ver el video. Ya basta de agresiones de Colombia contra Venezuela. Ya basta de agresiones de Bogotá y de la oligarquía colombiana contra Venezuela. Ya basta ya. Si no me vas a hacer bien, no le hagas mal a Venezuela. ¿Cuánto hemos hecho por la paz? Y yo no pido nada a cambio. Lo único que pido es paz para Colombia y paz con Venezuela. Así que mañana abren las primeras ocho casas de cambio y vamos a regularizar el tema del cambio y la moneda y a establecer la verdad. Venezuela entró en combate por la verdad de su moneda. Agarrase los pantalones, caballeros, las mafias de la frontera. Bueno, ministro, les comentábamos mientras veíamos el video que se abrieron estas ocho casas de cambio. Hay que tener ciertos requisitos, además de eso, ser venezolano. Eso por un lado. ¿Cómo el ciudadano de a pie va a llegar a acceder al cambio de bolívares por peso en una persona guajira que vaya hacia la guajira venezolana, hacia la guajira colombiana? Porque eso es una de las dificultades para poder avanzar en el tema de las casas de cambio. Y otra de las cosas que se analiza, que por eso es que abren las casas de cambio, es porque evidentemente los venezolanos acá no tienen dónde y de dónde dejan los bolívares, del otro lado de la frontera. Y decía una señora en uno de los reportajes que hicimos, lo que nosotros queremos es no seguir regalando nuestro bolívar a Colombia. Entonces, frente a todo esto, ¿cómo va a ser la dinámica en estas casas de cambio? ¿Cuándo van a ser masivas para el ciudadano de a pie? Lo hemos señalado, estamos iniciando una fase, antes no lo teníamos. Veamos los elementos positivos y precisamente estas consideraciones se estuvieron dando en el desarrollo de las 47 jornadas que se dieron adelante en el año 2016 del Consejo Nacional de Economía Productiva. Este planteamiento, el cual evidentemente nosotros vamos evaluando, vamos revisando, vamos ajustando. Y hay unos requisitos mínimos, o sea, la identidad, RIF, una constancia de que demuestre que tú vives en nuestro país. Eso también nos va a permitir y nos va a proteger que el sistema pueda ser permeado. Recordemos que en esos espacios se presenta mucho la creatividad. La economía cucuteña alrededor ha sido muy creativa en torno a eso, a ver de qué manera a veces nos espolia, nos extraen. Veamos lo que se presentaron con los yetes, y yo voy a destacar lo que dice Perejabac. Esas casas de cambio también nos van a permitir que aquellos que tienen bolívares, que quieren hacer una transacción en Cúcuta, en cualquier otro espacio, en la frontera, puedan cambiar en nuestras casas de cambio, las cuales, vuelvo a repetir, se van a incrementar el número y con toda seguridad, en función que va avanzando, se va flexibilizando el proceso. Sin dejar a un lado, siempre estar generando los respectivos controles que nos protege el sistema. Se estaba hablando también del precio del peso, porque, por ejemplo, ahorita está 4 a 1 con respecto al bolívar. Es decir, yo doy 10 mil bolívares, me dan 40 mil pesos. Eso, evidentemente, se presta para irme a la frontera, como está el bolívar. Pero uno a uno con respecto al peso, ahí obtengo 30 mil bolívares y así sucesivamente. Me imagino que todos estos controles es para evitar eso. Sin embargo, no sé si habrá un análisis de cuánto va a bajar el precio del peso con respecto al bolívar, si se va a acercar más hacia la tasa que está en la frontera, para evitar este tipo de situaciones y también flexibilizar estos requisitos. Porque desde Colombia, cuando vienen para acá, si la idea también es que ellos dejen pesos acá, no hay la posibilidad. Mira, permítame, la relación la vamos acercando también con el intercambio que se desarrolla entre ambos países. Por eso es que nosotros apostamos a una frontera sana con mecanismos transparentes para poder de esa manera buscar ese acercamiento que usted muy bien está señalando y el cual, con este paso inicial, nosotros vamos con toda seguridad a obtener esos resultados positivos que nosotros estamos aspirando. Y vuelvo a destacarlo, que va de la mano con otras medidas que nosotros vamos a tomar. Pero la agenda económica bolivariana también es más amplia. Hay otros elementos, hay otras consideraciones que nosotros quisiéramos abordar. Está el tema del aumento del salario. Un tema que, bueno, para algunos lo califican de que faltan algunos controles de precios en la calle porque aumentan el salario y aumentan los precios, usted lo decía ahorita. Algunos refiriéndose a lo que es el dólar paralelo, al llamado dólar de guerra. Ahora, ¿qué pasa con eso, ministro? Se reconoce, por un lado, el esfuerzo que hace el gobierno bolivariano por aumentar el salario, cosa nunca antes vista en Venezuela, pero inmediatamente los empresarios aumentan los precios. Es parte del sistema de precios que también está en revisión a nivel de toda la... o el programa que lleva adelante el gobierno nacional. Un aumento de salario no indica de manera automática un incremento en el nivel general de precios. Para eso tú tienes que elevar los niveles de productividad. Y ese también es el reto que tiene que tener el sector empresarial, los agentes económicos. Porque, ¿qué me puede decir a mí si mantengo estable el nivel de salario que los precios no suban? Eso no es una relación directa como a veces se quiere hacer ver. Y evidentemente lo generan los voceros de la derecha. Y muchas veces también los voceros de los entes patronales. Y es lógico esa posición. Ahora, nosotros veamos lo que nos ha caracterizado a lo largo de estos 18 años de revolución bolivariana. Incrementos de manera oportuna, adecuada y en los niveles que en ese momento exige la economía. Por otro lado, nos corresponde, y tenemos que asumir ese nivel de responsabilidad, optimizar los mecanismos de control y seguimiento. Para evitar que precisamente la especulación pueda absorber o pueda minimizar el incremento que de manera constante nosotros hemos venido desarrollando. Por ahí en los años 95 y 96, no es que nos queramos quedar pegados a los 40 años de la Cuarta República. Se dieron situaciones de inflación de tres dígitos y los sueldos y salarios estuvieron congelados. Vean la connotación del gobierno de entonces a la propuesta que nosotros estamos desarrollando. Pero adicionalmente a eso, que se busca la manera de mantener poder adquisitivo del pueblo venezolano, de los trabajadores, el gobierno también genera condiciones para que los agentes económicos puedan desarrollar su actividad, puedan aprovechar las bondades tecnológicas que nosotros hemos ido adquiriendo y de esa manera eleve los niveles de productividad. Hablábamos antes de entrar en el programa sobre cómo el gobierno sí ha venido aumentando los salarios, pero que al mismo tiempo la inflación se comía un poco estos salarios, pero también hay medidas que están alrededor de eso para paliar y aliviar un poco esa situación. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo? ¿Qué se va a hacer? Porque cuando el venezolano va al supermercado ve que su salario no le alcanza, pero que existe ciertamente, progresivamente, una protección. Yo creo que hay que rescatar la necesidad de reconocer y proteger el salario de la familia venezolana como un eje central de la acción del gobierno revolucionario. O sea, nosotros yo traía por aquí una de las minitas de los salarios, no sé si por acá se ve, digamos el crecimiento de los salarios durante el año 2016. Comenzamos en 16.398, Oliver, ¿se ve ahí? Sí. ¿Verdad? Y llegamos a 90.802. Este es un esfuerzo que, como lo decía el ministro, primero busca la protección del poder adquisitivo de la familia como, digamos, eslabón fundamental para que la economía siga funcionando. Porque finalmente si tú produces y la gente no puede comprar, la economía se deprime. Yo creo que el factor que más incide en la formación de los precios es el factor especulativo y la respuesta de la economía a las variaciones del tipo de cambio. Por eso es tan importante derrotar el dólar especulativo, porque afecta, o sea, genera, digamos, en los actores económicos una propensión a recalentar los costos de producción. Yo siento que esa es la principal tarea que tenemos ahora, elevar la producción, elevar la productividad, elevar la, digamos, la eficiencia de los canales distributivos, y creo que ahí tenemos, bueno, el gobierno ha lanzado todo lo que ha sido el esfuerzo con los CLAP, que es un mecanismo de compensación social importante, ha mantenido los precios de muchos bienes y servicios públicos, y estamos viendo lo que está pasando en Argentina, cómo ha incrementado, o sea, el déficit económico lo han lanzado a través de incrementos salvajes sobre la población, que son elementos de protección a la familia venezolana. Ahora, evidentemente, digamos que hay una enorme responsabilidad por parte del sector privado de elevar las capacidades productivas del país, producir más con menos, y que eso puede incidir de manera determinante en la formación de los precios. Eso decía el ministro, ¿no? Pareciera que, no sé, el único país donde es normal que el gobierno aumente el salario, los empresarios aumentan los precios. Es hasta psicológico y hay un juego mediático en eso, en normalizar este tipo de acciones económicas. Yo quería aprovechar la ocasión para hacer un señalamiento. La derecha de manera constante nos señala que nosotros no tenemos un programa económico. No tenemos un programa económico porque también no lo hacemos con los criterios que ellos están acostumbrados, bajo fórmulas neoliberales. Cuando el presidente lanzó la agenda económica bolivariana, dio cinco o seis lineamientos centrales. Y vemos cómo a lo largo del año 2016 se les dio cumplimiento al mismo. Anteriormente tú hablaste del incremento del salario, protección social, habló el presidente, a la clase trabajadora, pero también protección social de manera general a la familia. El presidente habló de un nuevo mecanismo de captación y asignación de divisas. ¿Cómo resistimos nosotros con un 87% en promedio menor las divisas calculadas en los últimos 10 años para atender el año 2016? Es decir, con el 13% de lo que veníamos nosotros recibiendo en promedio de los años anteriores, pudimos atender el nivel de importaciones. Eso es gracias a la incorporación del sector privado, porque se establecieron distintas condiciones. A través de la agenda económica bolivariana para estimular la colocación por parte de estos sectores. También hablamos, disculpe, el presidente habló de la reorganización, de la misión alimentación. Y vemos entonces cómo se transformó y cómo el pueblo se empoderó del hecho de la distribución de los bienes y productos esenciales. Fue la verdadera resistencia. Y de ahí el saludo a todo ese pueblo que atendió el llamado del presidente a través de la figura de los CLAC, que este año, y lo ha señalado el presidente Nicolás Maduro, el 12 de marzo, nosotros vamos a estar distribuyendo 6 millones de bolsas, vamos a estar atendiendo 6 millones de familias, lo cual demuestra un esfuerzo importante del gobierno nacional para combatir precisamente todas estas acciones que van en contra, no del presidente Nicolás Maduro, es en contra de la tranquilidad, es en contra de la paz de la familia venezolana. Entonces, eso echa por piso. Pero adicionalmente, el presidente habló de la revolución tributaria y quien logró cubrir parte de los ingresos fiscales que por la vía destruyeron fue precisamente la recaudación que llevó adelante el señal a través de la disminución, en la evasión, en la elusión. Y hoy vemos cómo el presidente, en este mismo ámbito, la revolución tributaria incorpora un tributo al patrimonio neto para todos aquellos cuyo patrimonio sea superior a los 11 millones de unidades tributarias y adicionalmente, para compensar, y es lo que se tiene que valorar. Todas aquellas personas que tuvieron ingresos inferiores a las 6 mil unidades tributarias el año 2016 van a estar exentos del pago del impuesto salario. ¿Eso es un monto aproximado, ministro? Eso da aproximadamente 1.062.000 al año. Cuando tú lo llevas son aproximadamente 100.000. Ahora, me gustaría la posición de ustedes, Madeleine. El Fondo Monetario Internacional se refirió sobre Venezuela y dice que Venezuela avanza a una hiperinflación. Ustedes como voceros en este programa económico del gobierno bolivariano. ¿Qué le responderían? El año pasado también hablaban de hiperinflación y estuvimos muy lejos de ello, a pesar de las difíciles circunstancias en que hemos venido atravesando. Cuando vemos, por ejemplo, las calificadoras de riesgo y lo que vienen haciendo con el país. Fíjate que lo tuvimos durante todo el año pasado. Cuando Venezuela fue a reperfilar la deuda de PDVSA, el riesgo del país estaba sumamente alto y sin embargo los bonos hoy se están cotizando el 80%. Es decir, nosotros por ese tipo de indicadores no podemos guiarnos porque Venezuela además atraviesa un proceso político y económico inédito. O sea, si nosotros nos comparamos con la región o con la visión que tienen, digamos, estas agencias calificadoras de riesgo o agentes financieros internacionales, nosotros ya estuviéramos quebrados. Fíjate tú lo que decía el ministro. O sea, la contabilidad daba que con esa caída de los ingresos petroleros el país no iba a poder funcionar el año que viene. Y por eso se apostaba tanto a evitar que Venezuela pudiera buscar recursos extraordinarios fuera, que PDVSA pudiera reperfilar su deuda, que los privados pudieran traer sus recursos. Tuvimos muchos problemas para poder transitar el camino porque, bueno, ustedes se acuerdan de la famosa salida repentina del Citibank como agente fiscal para el país. Así que prácticamente nos fueron estrangulando. Y sin embargo el país, gracias a las alianzas internacionales y gracias a ese esfuerzo compartido entre el privado y el público salimos adelante. Y este 2017 estamos en muchas mejores condiciones. ¿Qué dicen los privados cuando ustedes plantean todo esto en esta comisión, en estas reuniones que se hacen semanalmente en Miraflores? Cuando ustedes le plantean y exponen todo esto, ¿qué dicen los privados? Mira, yo creo que en los privados hay una prueba incontrovertible de lo que pasó en el año 2016. Están apostando al país los que están allí, los que tienen su fábrica, su planta, su finca. Bueno, saben que Venezuela es un país maravilloso que les ha dado mucho, que les ha dado muchas oportunidades y han demostrado que están dispuestos a meter el hombro. Yo creo que esa es una primera reflexión. Nosotros cuando miramos lo difícil que fue el año 2016, a pesar de toda esta estructura política, económica, las dificultades de ingreso que tuvimos y que logramos entre todos los venezolanos y venezolanas, trabajadores y trabajadoras de manos del presidente Nicolás Maduro, productores y productoras, salir adelante. Y vemos que el 2017 es un año que se perfila mucho mejor. Primero, recuperamos un espacio para el diálogo productivo y la confianza. Tenemos todo el mapa productivo de la nación. Tenemos mejores, o sea, si sacamos la contabilidad, bueno, Venezuela este año 2017, le debería ingresar 33% aproximadamente más de ingresos por la vía petrolera. Entonces son como 6 mil millones de dólares adicionales que el Estado pudiera colocar. Y si el privado pone por lo menos 15 mil millones de dólares, o sea, por lo menos 5 mil millones de dólares más, las condiciones para las importaciones de insumos, materias primas y la reactivación productiva del país van a ser mejores para el año 2017. Yo siento que estamos en muchas mejores condiciones, pero además tenemos, somos mucho más eficientes en la distribución, porque tenemos al pueblo empoderado en la red de distribución de los CLAP. Se va a aumentar el programa de abastecimiento, sobre todo para las familias más vulnerables. Yo siento que estamos mucho mejor para el abordaje. Y tenemos el sector privado, bueno, que está, digamos, ya independientemente de su visión política, entiende que en el socialismo las empresas de capital privado tienen un espacio y tienen las mejores condiciones para poder crecer. Lo vimos durante muchos periodos, muchos años, que bueno, que hubo una inversión permanente en el país y la pequeña y mediana industria se benefició de crédito. El presidente acaba de crear un fondo de 300 mil millones para capitalizar al sector industrial venezolano. Así que nosotros somos muy optimistas en este 2017, lo que va a ser el resultado de la política económica de mano de la agenda económica bolivariana y, bueno, los 15 motores que hoy están mucho más ajustados y mucho más engranados que lo que estábamos en el 2016. Vamos a un corte y ya regresamos a este programa especial que ha preparado Venezolana de Televisión sobre la agenda bolivariana, específicamente sobre la ofensiva económica. Ya regresamos. Bueno, continuamos en este programa especial con dos invitados y yo también de invitada. Bueno, estoy prestada, pero estamos hablando del tema, hablamos ya del ataque de la moneda, según denuncia el gobierno en la frontera. Nosotros hemos, desde Telesur, recogido bastantes testimonios, experiencias, gente que nos cuenta o nos ha logrado contar cómo ha sido o cómo se maneja el tema del precio del bolivar con respecto al peso. Y nos decía, por ejemplo, una persona, bueno, es que ahí desde Miami nos inyectan dos millones de dólares y eso evidentemente, al inyectar dos millones de dólares en la zona fronteriza, que para ellos es muy normal, baja inmediatamente el precio del bolivar. Tiene que ver con la página que ustedes han mencionado, la página del dólar paralelo. Pero también forma parte de este ataque a la moneda que denunció el gobierno y por lo que se tomó una medida en diciembre de sacar de circulación el billete de 100. Queremos compartir con ustedes, bueno, lo que pudimos recoger ahí en la frontera con respecto al tema de cómo se manejan las mafias. Vamos a verlo. ...de decisiva la puesta en circulación del nuevo cono monetario, ya que descubrimos que una de las bases del sostenimiento del dólar falso, del dólar mayamero cucuteño mafioso, que se usa para marcar precios en la economía interna, era la extracción, atesoramiento y certificación del billete de 100 bolívares venezolanos. ¡Ah, buen golpe! Le pegamos en diciembre con la medida que yo tomé del 100 bolazos. ¡Cien bolazos! Le pegaron quién sabe dónde. Bueno, era el presidente con respecto al tema precisamente de los nuevos billetes y de las medidas que se tomaron. Y decíamos que íbamos a conocer cómo ahí funcionan las mafias. Queremos compartir con ustedes ahora sí el testimonio de un taxista que recogimos allí en el norte de Santander, en Cúcuta específicamente. Vamos a verlo. Vamos a tocar una casa de cambio, uno, uno. Después en otra, uno, dos. Después en otra, uno, cinco. Después en otras, dos. O sea, ¿qué es eso? Lo que pasa es que hay muchas casas de cambio que trabajan con ciertas personas, eco, motivo, cual, que no nos interesa a nosotros. Entonces uno por llamar más gente, cambia más caro que el otro. Allí los que necesitan es recoger plata para poder valorizar la que ellos tienen, abuelas, sacar conmigo. Sí, serio. Pero ¿y quién está comprando aquí Bolívar? ¿El Colomero está comprando Bolívar? Muy poco. ¿Y entonces qué hace con todo eso Bolívar? Ellos están abranchados. El que está comprando es porque sabe qué va a hacer con este Bolívar. El que está comprando. ¿Tú crees que no compran por más? ¿Qué es lo que está comprando? Bueno, es como cuando empieza, por lo menos cuando empieza un negocio, por decir, entonces el negocio no tiene algún capataz, algún arco, algún duro. Entonces, si esas llantas saquen del vecino valían 100 mil, él le dice a los empleados. Entonces usted por 10 mil pesos vaya y compra las llantas. ¿Qué pasa? A él no le interesa ese día, ni ese mes, ni esas 15 días a ganar. A él le interesa como él tiene más plata. Saca el dinero y circularlo. Saca el dinero. ¿Compró bienes y servicios? Pero eso se llama lavado. Legitimación. Legitimación. Eso se llama lavado de dólares. O sea, que aquí vive lavando dólares. ¿Qué hace ahora? ¿Qué está haciendo el cocuteño ahora? No se está yendo para Venezuela a vender dólares. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque allá sí vale. Claro, allá lo ponen a cuatro meses. ¿Lo compra aquí más barato? Claro, aquí lo compran a 1.800, 1.700 pesos. Claro, ya le ganan 600 bolívares por peso. Ando aquí rápidamente. Es que decíamos que el tema precisamente de cómo se maneja allá y para ellos es una dinámica muy normal. Y hablábamos del tema también de las estaciones de servicios que abren de este lado de la frontera para la venta de combustible en pesos, pero la canciller María Ángela Orguín dijo que no iban a abrir porque eso, textualmente decía, que tomaron esta decisión de vender gasolina en la frontera y no lo vamos a abrir para carros y no vamos a dejar que otra vez nos invada la gasolina de contrabando en Cúcuta. Y por eso ella se refería que no iban a permitir que precisamente abriera las estaciones de servicio porque iban a verse nuevamente los pimpineros porque el precio iba a estar muy por debajo y le hacían competencia a las estaciones de servicio. Y es lo que incluso el sector privado de Cúcuta dice, nosotros tenemos que concertar para que no exista una situación nuevamente compleja acá en la zona fronteriza. Es interesante, ¿verdad? No dejan que los vehículos de Colombia pasen las estaciones nuestras, pero sí permiten que los pimpineros, una vez que pasan la frontera, legalicen. O sea, no permiten la venta de combustible de gas, pero sí ilegal. Ilegalizan, bueno. Ahí ellos con sus normas, ¿no? Y vea el video. Esa es la forma de operar y precisamente es parte de lo que nosotros estamos enfrentando. Y vea lo que se presentó y como el presidente hizo referencia al cono monetario que tuvo unos días, se tuvo que diferer para entrar en funcionamiento producto no solamente de la extracción que nos dieron ya a finales de año cuando se iba a llegar a un punto de colapso donde adicionalmente también se atacó el sistema de pago electrónico. Todo bien calculado para que en los últimos 15 días, cuando la gente ya está en plena Navidad con cantidad importante de dinero o en su cuenta para poder gastar, se hubiese presentado esta situación. Adicionalmente en el año 2016, se nos había olvidado hacer referencia, pero además se nos presentó el tema con la parte de la generación de energía eléctrica con una variable no controlable por parte de nosotros. Y esos sectores... Y algunos rezando para que no se quiera... Que participaron en la agenda... Perdón, en el Consejo Nacional de Economía Productiva en ningún momento se levantaron por la confianza, se cansaron de que sus empresas o su actividad fuese sometido a los vaivenes partidistas que impulsan estos sectores de la derecha venezolana. El año 2016, para cerrar, para nosotros ya es el punto de arranque para realmente nosotros trascender y ir hacia una economía diversificada, una economía autónoma, soberana, productiva, superar esa economía rentista. Y creo que está bien planteado allí, porque con apenas el 13% de las divisas logramos sortear el año con las dificultades propias. Pero evidentemente ya tenemos una base, unos motores, donde particularmente también queremos destacar lo que es la gran misión abastecimiento soberano, que conjuntamente con los CLAC fueron los que hicieron posible ese milagro de empoderamiento, no solamente del hecho distributivo, hay que destacarlo. Nuestros CLAC, que en total aproximadamente hoy día tenemos 26 mil, 11 mil de ellos tienen propuestas de índole productivo, lo cual va a permitir ampliar la oferta a nivel micro en cada una de sus comunidades, que evidentemente eso hace una sumatoria a nivel nacional. Hay una expectativa bastante positiva, arrancamos con empuje, con fuerza, con entusiasmo, con direccionalidad, y evidentemente eso nos va a permitir tener un año en muy mejores condiciones en relación a los 16 mil. Ahora el presidente habló prácticamente del cono monetario, cono monetario que ha sido atacado por los llamados expertos economistas de la economía venezolana, y han dicho que, bueno, que era innecesario. Ahora, ¿qué viene a resolver este cono monetario para el pueblo? Porque pareciera que la mediática nacional e internacional es que fue un capricho del presidente y del gabinete económico lanzar unas nuevas monedas a... Lo primero que hay que señalar es que fue una medida que se tomó en su momento a finales del año para evitar el colapso, digamos, del manejo del efectivo en el país en una coyuntura, bueno, donde el pueblo de Venezuela normalmente siempre es de alto consumo. O sea, se requiere mucho efectivo y transacciones electrónicas. Sí, había que tomarla. Pero además era un mecanismo que se estaba utilizando en la frontera, el papel moneda, para lograr triangular entre el peso, el bolívar y el dólar para establecer un tipo de cambio que afectaba a la familia venezolana. Una tasa marcadora que finalmente inducía un incremento en los precios de manera anormal y que no se correspondía con variables económicas, sino que era un elemento básicamente de especulación y de guerra económica. Desde Cúcuta, según dicen, responde a la oferta al mercado, a la ley de la oferta y la demanda. Pero cuando se va a ver, o sea, hay como dos situaciones, ¿no? Está el tema de las mafias para la gente, los empresarios cucuteños dicen aquí no existen mafias, a voz populi, ¿no? Se habla de esas mafias, lo hemos visto en el video, pero para ellos formalmente no existen esas mafias, sino que se rige por la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué es eso? Está plenamente demostrado. Ahí no hay ningún tipo de juego libre entre oferentes y demandantes. El dólar today, el dólar Cúcuta, el dólar Caracas es un instrumento de guerra y tenemos que repetirlo de manera reiterativa que ha utilizado la derecha nacional e internacional para golpear la economía nacional y por consiguiente afectar las actividades que diariamente llevan adelante los venezolanos y venezolanas, excluyéndolos del acceso a los productos, a los bienes de manera oportuna y a un precio justo. Es una guerra y tenemos que entenderlo de esa manera. Por eso es que también nosotros tenemos que ser audaces en las políticas, en las acciones que podamos tomar para buscar la manera de normalizar el funcionamiento de la actividad económica. Veamos el caso de las calificadoras de riesgo que señaló Pérez Havá. Venezuela es un único país que paga, como lo decía el presidente, y resulta que el día que paga, entonces las calificadoras de riesgo nos bajan de nivel. Es inaudito. Nos castiga. Pero es así. Y vemos el comportamiento del año pasado cuando se fue a dar las operaciones de canje de PDVSA, calificadoras que intentaron conjuntamente con opinadores desde la Asamblea Nacional. Tú hacías referencia al cono monetario. Yo recuerdo que la derecha planteó eso a nivel del seno de la Asamblea porque era diputado para entonces y resulta que cuando el presidente tomó la medida dijo que no estaba de acuerdo porque no lo hicieron cuando ellos lo habían señalado. Esa es una medida que no se toma un día para otro. Eso ya estaba en marcha porque evidentemente las piezas no se hacen en un momento más la cantidad necesaria que se requiere para sustituir en este caso el billete de 100 el cual ya vemos nosotros una normalización. normalización y fluidez en los sistemas de pago. ¿En cuánto tiempo estiman que con el anuncio y con todas estas políticas pueda un poco mejorarse el tema de la economía? Aristóbalo Sturic siendo vicepresidente decía nosotros estamos como un avión que está en pleno vuelo y estamos al mismo tiempo reparando ese avión tratando de sustituir las importaciones y hablaba un poco de eso. Entonces en cuánto tiempo sobre todo hablo por el ciudadano que es lo que preocupa no me entiendo los análisis entiendo todo esto dicen en la calle pero cómo hago yo para poder ir al mercado y que me alcancen las cosas. la gente la gente lo quiere ver solucionado a nivel de la escantería por decir algo que los precios no tengan esa elevación continua que a veces podemos apreciar pues para eso tenemos que derrotar todas estas acciones que vuelvo a señalar no responden a un comportamiento racional desde el punto de vista económico ante eso veamos la acción que ha dispuesto el presidente Nicolás Maduro con elevar aproximadamente de 2 millones que estamos atendiendo en este momento a 6 millones de hogares venezolanos número importante que te ubican aproximadamente más de 25 millones de personas que pudiesen verse tocada de manera directa es una inversión importante de recursos pero a la par de eso vemos desde el funcionamiento de la economía real con los 15 motores los cuales nos reunimos semanalmente y hoy está al mando bajo la articulación bajo la instrucción del presidente Nicolás Maduro pero articulado por el vicepresidente Tarek el Aysami como nosotros vamos a dar respuesta por cierto tú hiciste referencia al Fondo Monetario Internacional y en una intervención que destaco del vicepresidente él hacía referencia que los resultados no nos lo va a dar las proyecciones que haga el Fondo Monetario Internacional no los va a dar es el funcionamiento la activación de los motores productivos que nos va a permitir generar los bienes los servicios los productos que requiere la sociedad venezolana tanto bienes de consumo final como bienes de consumo intermedio ahora ministro usted habló de acciones que no son normales es evidente que el gobierno también tomará acciones no normales ante esta guerra ¿no? si le pregunto a ustedes en una guerra se va evidenciando quién va ganando y quién va perdiendo ¿cómo está el gobierno bolivariano en esta guerra? mira yo creo que la guerra es contra la familia venezolana el presidente Nicolás Maduro ha asumido la batuta de defender al pueblo venezolano de estos sectores tanto nacionales como internacionales que están claramente visibilizados y nosotros lo pudimos apreciar el año pasado desde la asamblea nacional cuando negaron el decreto de emergencia económica que tenían recursos disponibles para salud para alimentación para vivienda fíjense ustedes con el tema de las viviendas a pesar de la dificultad fiscal no sacrificamos la construcción de vivienda por el contrario dentro del concepto de la protección social de la familia venezolana nosotros llegamos a 500 mil tarjetas de las misiones socialistas hogares de la patria estamos tratando de involucrar 73% ¿no? la inversión social el año pasado 73% 73% estamos tratando de hacer subsidios directos entonces estamos en esa batalla y evidentemente más allá de lo que nos correspondió enfrentar en el año 2016 lo veo totalmente distinto yo diría que con una mano estamos resistiendo porque bueno no estamos solos en la batalla estamos defendiéndonos pero con otra lado estamos construyendo un nuevo modelo que no se hace de un día para otro o sea hay que cambiar toda la cultura no solamente de nuestro pueblo sino de los operadores económicos me refiero a los productores y productoras que se acostumbraron durante más de 100 años a vivir de la renta petrolera y bueno yo creo que esa tarea es la que está la dura tarea que le ha tocado le corresponde al presidente Nicolás Maduro en esta etapa que es la construcción de socialismo productivo y eso significa cambiar todas las estructuras económicas las relaciones económicas las cadenas productivas fortalecer las exportaciones no tradicionales agregar nuevos eslabones a la cadena de producción así que bueno yo lo que diría es que con el concurso de todos del pueblo de Venezuela los trabajadores y las trabajadoras los productores y productoras patriotas el gobierno revolucionario nosotros progresivamente vamos a ir mejorando yo insisto este año el año 2016 fue la tormenta perfecta tuvimos todas las todas las dificultades que sortear y lo logramos yo siento que el 2017 va a ser mejor a lo mejor no es lo que esperamos lo que el pueblo espera que resultamos de manera inmediata pero progresivamente vamos a ir ganando pequeñas batallas que indiquen que en efecto estamos en el camino correcto a la transformación productiva, económica y social de la nación ministro y también Miguel necesito hacerle una pregunta obligada el control de cambio es una medida política o una medida económica realmente está controlando el control de cambio algo es una medida de política económica que lleva adelante la revolución bolivariana en el cual evidentemente nosotros lo vamos evaluando le vamos haciendo seguimiento y en su momento se evaluará cualquier acción si se considera ¿pero va a seguir el control de cambio entonces? es una política económica del gobierno nacional no, pero usted no sabe cómo el tema de la esperanza ya antes de finalizar el programa es vital para cualquier gobierno darle esperanzas al pueblo se ha dicho que este año 2017 será mejor económica sentirá el pueblo venezolano esa mejoría en su bolsillo como es el tema de la esperanza económica fundamentalmente porque hemos visto que políticamente el gobierno ha tenido una ofensiva y se ha visto en muchas condiciones mejor ahora económicamente todavía hay cosas que resolver ministro hay muchas tareas por hacer y yo creo que hay que insistir cuando hay que generar expectativas que no vamos a poder cumplir yo creo que la batalla de transformar un modelo productivo no se hace de un día para otro sin embargo si nosotros sabemos y tenemos esperanza que vamos a ir resolviendo y mejorando los niveles de abastecimiento mejorando e incrementando los niveles de producción creo que la masificación de los canales de institución a través de los CLAP va a tener una incidencia muy importante preservar todos los componentes sociales de la revolución vivienda alimentación educación son logros maravillosos de la revolución que van a preservarse durante el año 2017 y bueno si Dios nos acompaña con el incremento de la renta petrolera y con un compromiso mayor de los productores y productores nacionales y me refiero a los empresarios que nos están viendo que saben que el gobierno les ha atendido la mano que están permanentemente apoyándolos ahora vamos a tener un fondo de capitalización para esas empresas y estoy seguro que podemos elevar los niveles de producción bajar los niveles de inflación y mejorar la atención al pueblo de Venezuela Miguel de estos 15 motores productivos ¿cuáles cómo podemos hacer el balance cuáles están productivos de estos 15 motores ¿cómo vamos? todos están activos yo traía uno por acá se me hizo aquí está el indicador de las exportaciones por ejemplo que es un indicador pequeño que estaban cayendo bueno nosotros crecimos casi 5% el año pasado son en medio de una difícil circunstancia no teníamos divisas estos exportadores tuvieron que producir sus divisas y aumentar para poder funcionar y exportar eso no se había visto que ellos utilizaran su propio recurso para la exportación yo digo que el indicador más importante del año 2016 desde el punto de vista de lo duro bueno yo digamos un resultado duro es haber logrado que el sector privado en base a la confianza en la revolución bolivariana trajera de sus recursos 11 mil millones de dólares para el funcionamiento de la economía esto no lo habíamos visto nunca en 100 años así que romper el cochinito y ahora y este año van a tener que seguir haciéndolo porque se requiere mantener los niveles de producción e incrementarlos durante el 2017 la esperanza ministro si mira hay unos motores también que quisiéramos agregar el minero el año pasado nosotros logramos el presidente de la república impulsar lo que es el arco minero con una serie de convenios que se han establecido con distintas empresas manteniendo nosotros la mayoría de las acciones todo ese proceso que se ha venido desarrollando va a conllevar que durante el presente año nosotros comencemos a recibir divisas por la explotación del oro bajo este motor minero pero también tenemos el motor forestal el motor de la petroquímica el de los hidrocarburos son motores que están en actividad y son motores que nos va a permitir como lo destaque anteriormente colocar en funcionamiento por distintos espacios lo que es la economía real y entre estos motores destacamos nuevamente los que concierne a la gran misión de abastecimiento soberano el agroalimentario el farmacéutico el industrial que juegan un papel importante también porque tenemos que destacarlos todos el militar industrial que viene desarrollando un papel importante el cual va a generar bienes productos inclusive con carácter exportador que va a reportar divisas tenemos un buen escenario tenemos como se dice condiciones dentro de la tempestad favorable para ese reimpulso y nosotros recuperar el sendero del crecimiento económico pero ya bajo una óptica y un funcionamiento distinto de nuestra economía que arrastra vicios estructurales que vienen desde la época colonial y que evidentemente hoy día nos corresponde cumplir con lo que está establecido en objetivo histórico número dos que es la construcción del socialismo bolivariano el funcionamiento de la economía tiene que estar al servicio del hombre de la mujer y no en función de la reproducción del capital por sí mismo tenemos que producir y generar los bienes y servicios que requiere la sociedad venezolana evidentemente tenemos una situación coyuntural complicada inducida producto de este proceso libertario cuando tocamos los intereses de los sectores de la burguesía los intereses de aquellos que se apropiaron de la renta nacional por más de 40 50 100 años evidentemente surgen estas consecuencias pero hoy el pueblo se ha empoderado y estamos completamente seguros que con ese pueblo y con criterio nacional vamos a superar el momento hay aciertos y desaciertos hay errores y hay pasos importantes ¿cuáles cree usted que han sido quizás algunos errores y que están ahorita mejorándose o cuáles son los aciertos ciertamente que van a dar frutos? mira yo creo que tenemos que destacar los aciertos siempre hemos estado orientados en función de garantizar la inversión social y lograr la redistribución de la renta en función de las grandes mayorías y muy bien hacía referencia el camarada Pérez Abad en torno de los logros que hemos alcanzado a lo largo de los años de la revolución bolivariana el momento da para tomar determinadas medidas y acciones y lo estamos realizando ¿algún mensaje final? el mensaje para todo el pueblo venezolano que tengan en cuenta la firme disposición voluntad del presidente Nicolás Maduro para superar como lo hemos venido haciendo nosotros a pesar de las dificultades del actual escenario económico inducido bajo un plan bajo una concepción adecuada a los requerimientos de la sociedad venezolana bueno hemos llegado al final de este programa especial de la agenda bolivariana para dar por el gobierno bolivariano este año que de seguro será muy activo económicamente y por supuesto la política girará sus instrucciones nosotros desde venezolana de televisión agradecidos con el ministro Ramón Lobo el presidente del banco bicentenario Miguel Pérez Abad Madelaine muchas gracias por acompañarnos en este programa será hasta la próxima de la próxima de la próxima ¡Gracias!